Hola, bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube. En las últimas sesiones hemos venido discutiendo diversos temas relacionados con la protección de los derechos de los contribuyentes, especialmente frente a la realización de procedimientos de fiscalización y determinación de la obligación tributaria. Sin embargo, en esta oportunidad hemos considerado muy importante hacer un inciso sobre un aspecto tributario que está ocupando especialmente la atención global desde hace varios años y que se ha visto especialmente potenciado como consecuencia de la pandemia COVID-19. Nos referimos concretamente al caso de la tributación de las actividades de la denominada economía digital. Desde el año 2015 se han venido haciendo una serie de consideraciones a nivel mundial sobre la cuantía y el lugar donde las grandes empresas digitales como Google, Facebook, Amazon, Apple, entre otras, deben pagar sus impuestos. La percepción mundial ha sido que estas empresas no están pagando el monto justo porque están haciendo uso de unas planificaciones fiscales agresivas para dirigir sus rentas hacia territorios de baja o nula imposición fiscal. El reclamo generalizado es de que las grandes empresas multinacionales están eludiendo el pago de impuestos en detrimento de la sociedad y esto ha llegado a que la OCDE publicase en el año 2013 un plan de acción denominado BEPS del que ya hablamos en anteriores oportunidades y señalamos cuáles eran las 15 acciones de este plan BEPS. En el año 2015 justamente la OCDE presentó el reporte final sobre la acción 1 del plan BEPS formulando una serie de propuestas para la tributación de la economía digital. Uno de los aspectos fundamentales de los trabajos de la OCDE es el reconocimiento de que las actuales normas tributarias no son adecuadas para tributar, para agravar a los negocios digitales caracterizados por la falta de presencia física en los estados que es un elemento como ustedes saben esencial para atribuir poder tributario, para agravar determinadas rentas bajo los esquemas clásicos de la tributación. En consecuencia a partir del año 2018 la OCDE ha presentado una serie de propuestas de creación de nuevas reglas de tributación internacional que permitan agravar a las empresas digitales promoviendo la equidad entre los estados y esto implica el reconocimiento de que las jurisdicciones de los mercados donde ellas operan obtengan participación en el gravamen de este sector tan importante una situación a la que en este momento pues no tienen acceso entonces se trata de la posibilidad de redimensionar las formas actuales de distribución de los poderes tributarios sobre una misma renta y aceptar la intervención de nuevos actores y justamente este aspecto es el que ha impedido que hasta ahora se haya llegado a un consenso sobre las nuevas normas de tributación de la economía digital porque hay una tensión entre los países desarrollados y los países en desarrollo sobre lo que debe constituir una distribución justa de poderes tributarios entre los estados las empresas digitales que tienen presencia en la mayor parte de los estados del planeta se ven frente al fenómeno de que por supuesto la mayoría de los estados quieren agarrar un pedacito de esa torta al menos grabar una porción de la renta producida esto además se ve exacerbado por el hecho de que la OCDE ha indicado que el factor de conexión o nexo que debe ser usado para atribuir poderes tributarios sobre la economía digital es el concepto de creación del valor pero eso no está muy bien definido todavía no está muy claro qué es lo que significa la creación del valor y ante la falta de consenso los empleados los estados han empezado a dictar medidas individuales atribuyéndose poder tributario para agravar rentas provenientes de estas actividades económicas entonces las alternativas han sido diversas por ejemplo se ha ampliado el concepto clásico del factor de conexión clásico en la tributación internacional que es el concepto del establecimiento permanente para migrar al concepto del establecimiento permanente digital otros han decidido crear impuestos que graben los ingresos brutos derivados de estas actividades que son aprovechadas en sus territorios pero el problema es que la falta de consenso entre los estados va sin duda alguna a derivar en supuestos de múltiple imposición que probablemente no van a estar resueltos con los convenios que actualmente existen para evitar la doble imposición internacional esto es un problema de particular relevancia para todos los países en Latinoamérica son varios los países que han discutido la adopción de impuestos a los servicios digitales como es el caso de Brasil, Chile, Panamá, Colombia y México ya han incluido normas específicas en sus leyes de impuestos al valor agregado para tributar este sector económico pero como dijimos antes pues la adopción de estas medidas unilaterales genera preocupaciones para los analistas del fenómeno porque al no existir acuerdos en los estados y producirse eventos de doble o múltiple imposición internacional se va a desestimular un sector que en este momento es clave como es el sector de la economía digital que a partir de la pandemia COVID-19 es omnipresente en nuestras vidas justamente para tratar este tema hemos considerado invitar a una experta de lujo una venezolana que nos llena de orgullo y que integra el grupo de trabajo de la economía digital del IBFD un instituto dedicado a la recolección de información y análisis del fenómeno tributario a nivel mundial localizado en Holanda, Amsterdam y al cual también pertenece nuestro amigo Carlos Huefi con quien ya tuvimos una presentación a través de estos diálogos tributarios Sí, ahora sí Bueno, estamos hoy con Betty Andrade conocida por todos ustedes quien es Senior Associate en el IBFD y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello el IBFD cuenta con un grupo de trabajo especializado en el área de economía digital integrado actualmente por Pascual Epistone Joao Nogueira, Alessandro Turina y Betty Andrade todos miembros del equipo académico del IBFD quienes han formulado comentarios y recomendaciones a las consultas públicas abiertas por la OCDE sobre las propuestas de tributación de la economía digital en el 2019 este grupo de trabajo presentó sus observaciones a las propuestas contenidas en el pilar 1 de la propuesta de la OCDE sobre la adopción de reglas uniformes de tributación de la economía digital incluyendo las jurisdicciones de mercado dentro de aquellas que podían grabar los beneficios así como de las propuestas contenidas en el pilar 2 de esta propuesta por la cual se pretende crear una base mínima de tributación de la renta mundial siendo Betty una venezolana que integra el referido grupo de trabajo que como he dicho pues esto nos llena de gran orgullo hemos considerado adecuado invitarla para conversar sobre su punto de vista acerca del diseño de estas nuevas normas tributarias concretamente vamos a a intercambiar visiones sobre los elementos a considerar para la definición de los factores de conexión para la tributación de la economía digital y la definición del concepto de creación de valor tal como indicamos este elemento resulta imprescindible para evitar solapamientos en la tributación de las rentas entre los estados Betty querida bienvenida a mi canal y un millón de gracias por apartar un minuto en tu ocupadísima agenda para hablar conmigo sé que no ha sido fácil para ti lo aprecio mucho y lo apreciarán mucho todas las personas que te van a oír por este canal de youtube que es tuyo también adelante Betty por el contrario muchísimas gracias a ti Luis por la invitación en este canal que ya se ha vuelto tan popular y que definitivamente tiene tantas conexiones y vistas diarias o sea creo que es una excelente oportunidad y un excelente trabajo que tú estás haciendo para divulgar la información de la forma más honesta posible más amplia posible que llegue a todos y bueno excelente felicitaciones de verdad por ese trabajo bueno Betty hemos realizado un brevísimo y apretado resumen de la situación actual sobre la tributación de la economía digital que es de de interés para todos los países porque el fenómeno de la digitalización de la economía no es ajeno a ninguno de ellos si bien Venezuela no ha entrado aún en el análisis de ningún proyecto de ley sobre esta área esto necesariamente deberá ocurrir en un próximo momento que esperamos que no sea muy lejano me ha parecido importantísimo la discusión que aquí planteamos para o planteemos para generar debates ineludibles sobre la reforma de nuestro sistema tributario y en este sentido quería empezar por preguntarte tú consideras que la existencia de la pandemia ha afectado o beneficiado a las empresas de la economía digital y que ello ha acelerado la necesidad de llegar a consenso sobre las reglas de tributación de este sector económico bueno mira esa es gran parte de la discusión que se está teniendo ¿qué ocurre? primero hay una mayor digitalización una aceleración de la digitalización de los negocios en general ahora ves que va a haber nuevos bancos digitales hay educación online hay un fortalecimiento del teletrabajo y ese es un camino que difícilmente va a tener vuelta atrás hay otros sectores que sí se han visto definitivamente muy afectados por la pandemia como el caso del sector turístico yo creo que es uno de los sectores más afectados definitivamente por la ausencia de la presencia de las personas la imposibilidad de digitalizar ese sector como tal de la economía evidentemente eso significa también que lo que ya era economía digital este tipo de plataformas Skype Zoom etcétera se han visto fortalecidas ellas en definitiva incrementaron sus ganancias en este periodo pero se están incrementadas honestamente simplemente porque hay una mayor demanda de sus servicios y ellos de alguna manera ya se adelantaron a algo que iba a terminar ocurriendo que era la digitalización en general del mundo económico como tal ¿qué ocurre? el problema que se está planteando entonces es que se preguntan si existe o no eso legitimidad para crear mayores impuestos sobre la economía digital dado que ellos se están viendo más favorecidos que el resto de los sectores económicos con todo esto que está ocurriendo con la pandemia y ahí hay claramente tres posiciones como siempre una posición que dice que no porque en definitiva lo que tenemos que hacer es cuidar a la gallina de los huevos de oro ¿en qué sentido? en definitiva del sector de este sector de la economía digital va a depender salir adelante del déficit económico que tenemos tenemos que protegerla y si vamos a crear nuevos tributos vamos a crearlos sobre actividades no deseadas o sea vamos a dedicarnos a los tributos verdes a los tributos de la emisión del carbono desechos plásticos etcétera otro sector que dice sí pero sí vamos a crear medidas unilaterales lo que llaman el impuesto a los servicios digitales tenemos que atacar ese sector y también tenemos que crear y esta es una propuesta que viene de algunos profesores en Estados Unidos increíblemente que vamos a crear un impuesto a las ganancias excedentarias que en definitiva sería ese extra que se está causando por el beneficio que viene de realizar actividades económicas durante la pandemia a grandes rasgos la idea es reproducir lo que ya ocurrió durante las o en la época de las posguerras mundiales que sería promediar las ganancias que han tenido este tipo de empresas durante los 5 años anteriores compararla con lo que ellas están obteniendo en este ejercicio fiscal y ese diferencial grabarlo con una alícuota del 95% o sea si te das cuenta prácticamente lo que están diciendo es nosotros nos quedamos con todo ese excedente porque no es justo que haya alguien que se beneficie de la desgracia ajena un poco esa idea que de verdad de la cual diciendo porque creo que va contra el principio de neutralidad fiscal bueno simple y llanamente como todo en la economía pasan fenómenos de los cuales unas personas se benefician y otras no y punto pero ellos lo están haciendo legítimamente y hay los otros los que dicen bueno es un sí pero no en qué sentido ya la OCDE en efecto como tú bien lo deseas viene ya haciendo trabajos para tratar de regularizar la tributación de la economía digital y algunos dicen vamos a tratar de acelerar este proceso vamos a tratar de llegar a una conclusión sin embargo hay algunos países como el caso de Estados Unidos que dicen no no hagamos eso porque una decisión acelerada lo que puede terminar es generando supuestos de doble imposición complicando más la situación y afectando a este sector económico que va a ser el pedestal en el cual se va a fundamentar la recuperación económica otros dicen vamos a seguir adelante con las medidas unilaterales pero Estados Unidos reiteradamente viene diciendo como ya ocurrió en el impasse que tuvo con Francia viene diciendo si tú me creas un impuesto a los servicios digitales yo voy a atacar incrementando los aranceles legítimamente porque siento que mis empresas americanas están siendo desfavorecidas con esas prácticas y también hay otra pregunta que es muy académica también o lo ven como muy académico que es que dicen que este tipo de decisiones se están tomando desde la perspectiva estrictamente política y no jurídica es decir no hay un fundamento claro para definir las reglas de tributación de la economía digital que se están discutiendo en la OCDE por lo cual lo que dicen es mira si yo hago una medida que está hecha para un modelo de negocios o sea para Apple por ejemplo o para Amazon lo que va a ocurrir es que cuando surja un nuevo modelo de negocios ya las normas ya no les van a servir o sea es un traje tan a la medida que no les van a servir y por eso es que lo que dicen es ya vamos a tomarnos un poco más de tiempo y vamos a pensar a futuro porque es imposible predecir hacia dónde va la economía y vamos a sustentarlo en pilares de los cuales podamos seguir adelante ese es un poco el gran panorama de lo que está ocurriendo sobre la pandemia si fíjate lo decíamos en la en la en la introducción que algunos estados han decidido adoptar normas unilaterales sin esperar el el consenso de la OCDE y corriendo el riesgo de algo que acabas de mencionar tú que es el tema de las retaliaciones como ocurrió entre Estados Unidos y Francia que no le van a comprar más vino a los franceses y los franceses soltaron las tuercas inmediatamente creo que uno de los mayores consumidores de vino franceses es los Estados Unidos entonces ahora bien ¿por qué es tan difícil lograr entonces ese consenso en estas normas ¿no? mira es que lo que está pasando es que yo creo que la OCDE quiso destapar una botella que era bien bien complicada porque ellos lo que dicen es ahora la tributación se tiene que hacer allí donde se cree el valor y la gran pregunta es es exactamente ajá que es creación de valor entonces vienen los primeros temas personas que dicen bueno me volviste a abrir el conflicto residencia fuente toda esa discusión que ya había y entonces la creación de valor ahí es donde algunos dicen bueno pero ¿qué es esto? la creación de valor es un tercer concepto es un tercer factor de conexión residencia fuente y creación de valor o me estás diciendo que es una ampliación del concepto fuente los países no están alineados en este tema no saben cómo definir el concepto y hay un tema del temor de qué va a perder cada país a ver todos los países están sentados en la mesa diciendo vamos a llegar a un acuerdo pero cada uno está sacando la cuenta de con qué gana con esto tenemos una sola torta que es esa capacidad contributiva de estas empresas digitales a repartir entre todos y las preguntas que ellos se hacen es ok si yo acepto esto gano más o gano menos o estoy renunciando y muchas veces se preguntan quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores de estas propuestas de la OCDE increíblemente lo que se dice es que los grandes ganadores van a ser China y Estados Unidos porque en definitiva tanto tienen unos mercados gigantescos como tienen muchísimas empresas digitales entonces dicen mira grábalo como sea residencia fuente creación de valor lo que tú quieras seguramente soy yo el que se va a llevar el pedazo más grande de la torta lo cual evidentemente también por otro lado es curioso que entonces es Estados Unidos el que más resistencia está teniendo a que se siga adelante con este proceso pero es que el temor es que venga una forma de tributación alocada donde se generen supuestos de doble imposición sobre las mismas rentas y donde estas empresas digitales terminen siendo fuertemente grabadas que en definitiva pierdan mercado por eso por eso es que Estados Unidos lo que dice es que no va a apoyar un plan de trabajo desordenado digamos donde no se haya visto a detalle cuáles son el impacto que se produce ellos también proponen y de hecho lo propusieron el año pasado y ha generado cierto problema dentro de la OCDE que este régimen sea de aplicación voluntaria para las empresas y no obligatoria es decir que las empresas que quieran se quedan en régimen tradicional de residencia fuente y las que quieren migran a este sistema de creación de valor cualquier cosa que ellos sean obviamente una solución posible es pasar al esquema de establecimiento permanente digital del que se ha hablado que es bueno reconocer que las empresas hoy en día entran en los mercados no con una con una presencia física como tal sino que ellas participan a través de distintos regímenes pero que tienen efectivamente presencia en ese mercado eso por alguna razón que no ha sido muy clara la OCDE lo descartó definitivamente sin embargo la ONU si está tocando ese tema el tema en definitiva es qué es lo que ocurre hasta el día de hoy el acuerdo y fue un pacto político cuando nosotros retrocedemos en el tiempo de cómo se determinó la distribución o la atribución de resultados en los convenios de la tributación fue los países de la residencia graban las rentas activas y los países de la fuente van a grabar las rentas pasivas a grandes rasgos esa es la idea con rentas compartidas etcétera pero eso es a grandes rasgos lo que siempre se dijo es que eso no tenía una razón de ser más allá de una tratar de justificar que bueno lo que pasa es que las rentas activas requieren el pensamiento y la idea y el diseño que ocurre en el país de la residencia pero no tenía un pilar muy claro por eso es que se dice bueno ahora tenemos la oportunidad de repensar todo pero esta vez hacerlo sobre unas bases jurídicas sólidas que aguanten los cambios de la economía lo que no sabemos es si eso va a pasar porque la propia OCDE ha reconocido que tienen que dejar de lado un poco los temas técnicos porque la discusión de los temas técnicos están retrasando llegar a un acuerdo y llegar a una solución y otra vez están asomando la idea de mira sabes cómo es esta torta que es la capacidad contributiva de las empresas digitales la vamos a tener que repartir de acuerdo con un acuerdo político punto si eso pasa el problema es va a haber más medidas unilaterales porque siempre va a haber algún país que va a decir yo no estoy satisfecho con el resultado y las medidas unilaterales no armonizadas lo que van a generar es doble imposición ese es el problema que nos podemos encontrar si fíjate el problema también con estos conceptos etéreos como el de creación de valor es que cada estado considera que contribuye a la creación de valor entonces quisiera preguntarte cuáles son los criterios más o menos que se usan para determinar dónde realmente se crea el valor si ese es parte del problema en efecto como tú lo dices todos los países están diciendo que crean valor desde el que dice bueno pero es que yo permito que haya internet en mi país y a través del internet es que ocurre el negocio jurídico y en consecuencia yo tengo que tener derecho de grabar esa actividad empezando por cosas tan básicas como esas pasando por bueno es que en mi país se localizan algunos de los empleados de la empresa es que en mi país es donde se realizan las ventas es que aquí hay parte de la capacidad productiva es que aquí se realiza la administración de la empresa el capital etcétera fíjate que yo siempre trato de explicar esto con el caso de Facebook porque me parece que es uno de los más complicados que existen ver toda la multiplicidad de países que pueden decir yo tengo que grabar parte de esa actividad cuando tú ves Facebook realmente cómo hace dinero él hace dinero recolectando una data procesando la data vendiendo la data y vendiendo espacios publicitarios normalmente que son hechos a la medida para lo que un determinado usuario manifiesta su interés pero vendiendo esos espacios publicitarios a otras empresas ¿qué ocurre? tú tienes un universo muy dividido definitivamente tú tienes los consumidores del producto Facebook que son los que te compran la data y son los que te compran los espacios publicitarios y tienes los usuarios de Facebook que somos nosotros pues los mortales que lo que hacemos simplemente es entrar a Facebook poner fotos etcétera y donde el valor de Facebook viene por el valor reputacional por el número de personas que se conectan al mismo tiempo etcétera esas personas que se están conectando son las que aportan la data y son las que aportan la data que se procesa en algún lugar en un servidor que está en algún lugar del mundo entonces ¿qué ocurre? a ver ¿dónde están los usuarios? las jurisdicciones donde están los usuarios dicen yo tengo que grabar pero la jurisdicción del mercado es decir donde están los verdaderos consumidores del producto dicen no yo porque yo soy el que genera el dinero después donde están los servidores dicen no yo porque sin mí no se procesa la data luego dicen no donde están las personas que diseñaron los algoritmos porque a ver si no es por mí los servidores tampoco hacen nada y cuando te vienes a dar cuenta está todo el mundo reclamando yo tengo derecho de grabar esa actividad porque es verdad está totalmente fragmentada disuelta y como el concepto que estás usando es creación de valor ok todo aporta todo suma nada resta entonces ¿cómo determinas dónde se graba esa actividad? evidentemente ¿qué ocurre? otra vez la economía digital permite que creas negocios sin que existan vínculos físicos con una jurisdicción particular y por eso es que se vuelve a hablar de bueno pero ya va lo mejor la solución es el establecimiento permanente digital vamos a reconocer que es posible que una empresa entre al mercado sin vínculos físicos porque simplemente las cosas cambiaron pero sin embargo el establecimiento permanente digital también depende de la fórmula de cálculo porque si tú pones un establecimiento permanente digital y la forma como se calcula la base de cálculo no toma en consideración valga esa redundancia no toma en consideración todos los factores de localización de ventas activos etcétera puede terminar siendo injusto también la atribución de resultados a esa jurisdicción entonces ¿cuáles son las grandes preguntas que tienes que formularte aquí? bueno uno ¿tú crees que las externalidades es decir el valor que aportan los usuarios o el valor que aporta el gobierno cuando te permite tener internet etcétera influyen en el proceso productivo al punto de crear valor? si la respuesta es sí bueno pues los vas a tener que valorar a los fines de la atribución de resultados pero la respuesta puede ser sí puede ser no y la segunda es que nos interesa reformar un poco las reglas que tenemos hasta ahora y que no solo sea la producción sino también la demanda que sean en conjunto tomadas en consideración para la atribución de resultados a determinadas jurisdicciones la respuesta puede ser sí o puede ser no y dependiendo de esa respuesta es que vamos a definir y alinear que es el problema al que nos estamos enfrentando alinear que es creación de valor me parece importante que profundicemos un poquito ahí las normas tributarias tradicionalmente han considerado que la fuente de las actividades económicas se relaciona directamente con la dimensión de la oferta en el proceso productivo es decir con las actividades que realizan directamente las empresas con independencia de su interacción en los mercados ¿cómo entra el valor de la demanda a ser considerado para atribuir potestades tributarias sobre los negocios digitales? Sí, fíjate que en las reglas que tenemos hasta ahora tradicionalmente ¿qué es lo que se determina? ¿dónde realizas la actividad económica y allí es donde se graba? es decir lo único que tú ves es el proceso productivo tú no ves el destino como factor de conexión para la imposición a la renta lo ves para la imposición indirecta lo ves para el IVA pero no lo ves como factor de conexión para la imposición a la renta la pregunta que muchas veces se está planteando es bueno si estamos tanto hablando de las ventas y las ventas y las ventas tienen que ser base de cálculo probablemente la respuesta es bueno vamos a incorporar a los mercados o vamos a incorporar al destino dentro del diseño del impuesto sobre la renta es posible o sea no hay nada que diga que no pero es un cambio a lo que estamos haciendo obviamente ¿qué es lo que ocurre? bueno depende como veas todo por ejemplo la recolección de la data es un proceso que se atribuye a la entidad no a los usuarios o sea en definitiva los usuarios aportan pero la actividad como tal de recolección de la data y procesamiento lo hace es esta entidad como tal entonces ahí estarías dejando al usuario fuera si lo ves solo desde la perspectiva del proceso productivo ¿qué es lo que ocurre? lo que dicen es que en definitiva cuando tú modificas incorporas a la oferta y la demanda puedes pasar a tener una tributación en lo que se llama país de destino o sea en definitiva abandonarías el sistema tradicional dejarías de buscar dónde está la residencia de las empresas dejarías de buscar dónde está la fuente y te volcas totalmente a una tributación de destino un académico americano que es John Vela es justamente hablado de esa posibilidad y él la está vendiendo mucho mira vamos a simplificar todo el proceso vamos simplemente a ver dónde ocurren las ventas y dónde ocurren las ventas allí es donde se graba y punto esa propuesta no le ha gustado definitivamente la OCD la OCD la ha descartado claramente pero si tú te das cuenta la OCD como que quiere hacer un mix que el problema que genera es incoherencia porque ellos lo que dicen es los usuarios están involucrados en el proceso productivo ok pero porque el usuario está involucrado en el proceso productivo es que yo tengo que forzar el concepto y decir que sí pero no todos los usuarios son activos porque hay usuarios que lo único que se limitan a hacer es comprar aprovechar un servicio ellos ayudan a crear reputación ayudan a crear un mercado pero eso quiere decir que ellos están involucrados en el proceso productivo no a ver eso es algo que también pasa con la economía tradicional eso no es propio de la economía digitalizada tú tomas cualquier producto de la economía tradicional y el hecho de que se venda más en el mercado le da una reputación a la empresa y le permite incrementar sus precios etc pero eso no quiere decir que esas personas participan en la producción si tú te das cuenta la OCDE lo que está diciendo es no, si todas esas personas participan en la producción ya va pero vamos a sincerarnos a lo mejor lo que tú estás haciendo es incorporando al mercado dentro de los resultados ahí entonces cuando tú lo ves es como que la OCDE quiere sostener que todo se está tributando desde la producción pero realmente incorpora al mercado quiere usar como base de cálculo a los efectos de la asignación de resultados a los mercados y fíjate que usan el término jurisdicción de mercado el monto total de las ventas entonces con lo cual terminan haciendo como una suerte de mix y además ellos terminan mezclando conceptos que son importantes no mezclar una cosa es ser usuario y otra cosa es ser consumidor porque el consumidor es el que te da el dinero si vuelves al caso de Facebook es donde se ve más fácil el usuario somos nosotros que no le representamos un centavo de nuestro bolsillo quiero decir a Facebook porque no le pagamos nada y otra cosa es quién le paga que sí es el consumidor de Facebook nosotros a la hora de la verdad somos materia prima o le producimos materia prima entonces esa distinción la OCD no la está haciendo sino que ellos están hablando de usuario consumidor etcétera si tú aportas el proceso productivo pero de forma totalmente mezclada y ahí es donde corremos el riesgo de que se siguen adelante con estas medidas unilaterales que seguramente es lo que va a ocurrir se van a solapar los factores de conexión y vamos a terminar en supuestos de doble imposición ¿qué es lo que ocurre entonces? hay personas que insisten en, bueno vamos a una tributación con base a destino eso puede ser más simple puede reducir los supuestos de doble imposición puede permitir la tributación con base a factores inamovibles como es el mercado porque bueno el mercado está allí y siempre estará allí pero no va a tomar en consideración otros factores que son importantes para la atribución de resultados no va a tomar en consideración donde está la nómina no va a tomar en consideración donde se realizan donde se encuentran los activos y además el último problema que genera la tributación de destino es, ok una vez que se atribuya que digas que se graba donde destino ¿cómo vas a determinar cuánto contribuyen los usuarios y cuánto contribuyen los consumidores a la creación de valor si vas a tomar en consideración a ambos para la atribución de resultados ¿qué pesa más? ¿el usuario o el consumidor? ¿y cómo determinas esa prorata? Sí evidentemente las propuestas de la OCDE son contradictorias y tal vez hasta excluyentes entre sí ¿no? ¿en tu opinión el usuario crea valor en los negocios digitales? Bueno es que yo creo que esa es la gran pregunta realmente porque justamente lo que dicen es ¿el crea valor o la empresa se aprovecha del valor que ellos creen? y una vez me hicieron una analogía que me pareció excelente que decían bueno ok imagínate cualquiera de estas empresas famosísimas que hacen ropa y ellas van y compran tela en la India la tela es una materia prima ellas toman esa tela la tela es valiosísima sin la tela no puedes hacer nada sin tela no hay ropa a nadie nunca jamás se le ha ocurrido decir que donde se compró la tela allá tiene que grabar la empresa que produce la ropa la real empresa que fabrica la ropa nadie porque lo que vale es la marca pues realmente lo que vale es la marca lo que vale es la confección etcétera y eso es materia prima entonces la analogía que me hicieron fue muy clara me dijeron bueno los datos son la tela la empresa va busca los datos luego hace algo con ellos los procesa los valora etcétera le aplica algoritmos cualquier cosa y con eso tiene un producto y con ese producto es que en definitiva va a comercializar entonces decían bueno si nosotros aceptamos que es que los datos son tan valiosos como para atribuir resultados entonces la gran pregunta es tenemos también entonces que decir que la empresa que le vendió la tela al fabricante de ropa también debería ser un factor de conexión para el fabricante de ropa porque algo que tenemos que tratar de tener es coherencia o sea nosotros tenemos que evitar hacer unas operaciones digamos una tributación que termine siendo un green fencing o sea un tributo celular que solamente regule a la economía digital y no regule el resto de la economía porque vamos a terminar teniendo supuestos discriminatorios allí entonces claro la pregunta es ¿cómo hacemos esa medición? vamos a decir ahora que todos los subcontratistas de todas las empresas de cualquier sector económico crean valor porque claro sin el subcontratista tú no puedes hacer tu actividad económica para eso tienes o no solamente el subcontratista tu proveedor sin el proveedor tú no puedes hacer tu actividad entonces ellos crean valor para ti y si crean valor para ti entonces ¿qué hacemos? multiplicamos el factor de conexión a la N donde cualquier persona a la que yo le compre algo en cualquier país del mundo en definitiva está creando valor para mí y la otra pregunta es bueno las externalidades o sea ¿estos son externalidades o esto es proceso productivo? ¿yo tengo que mirar a lo que yo hago yo o yo tengo que mirar a todo el que me ayuda a mí a hacer mi actividad económica? otra de las cosas que también se dice mucho es esto no ayuda o sea esto no es compatible con las reglas actuales de precios de transferencia porque en definitiva la alocación de resultados hoy en día con precios de transferencia se basa en funciones activos y riesgos ajá dime en qué lugar meto aquí a esas externalidades no entra ninguna de ellas no entran los usuarios entonces lo que dicen es ¿quieres incorporar a los usuarios? lo puedes hacer pero tienes que cambiar todo o sea lo que no puedes hacer es un pegoste en las reglas actuales que tú crees que te va a servir para solucionar algo pero que te va a generar muchísimas desigualdades y además vas a tener otro problema muy claro si tú tienes una empresa claramente digital vale a lo mejor te sirve y cuando tengas como va a ser la mayoría de los casos en la economía moderna empresas que se mueven entre los dos mundos tú vas a decir que la misma empresa que se mueve entre los dos mundos va a ser su determinación de rentas de dos formas totalmente distintas y dos formas totalmente opuestas pareciera un poco extraño en las medidas unilaterales que están pasando están tendiendo la tributación en el país de destino pero entendiendo como país de destino donde están localizados los usuarios si tú te fijas es un poco lo que en el caso de Facebook están buscando es donde haces los clics y en definitiva lo están amarrando a eso es posible sí todo es posible pero lo que tienes que tener es coherencia fíjate toda la cantidad de problemas que se generan por no ser coherente en los resultados en los procesos que se están siguiendo sí bueno aquí yo entiendo que la la preocupación fundamental es una distribución justa del poder tributario pero por lo visto es extremadamente complicado ¿no? ¿tú crees que existen algunas otras alternativas para que permitan atribuir poder tributario a los países del mercado pero que sean consistentes con mantener el gravamen desde la perspectiva de la oferta? Mira yo creo que si nosotros trabajamos con la idea del establecimiento permanente digital o la idea de la presencia económica significativa que llegó a tocar la OCDE yo creo que podemos hacer algo con eso ¿por qué? porque fíjate que esa idea parte de déjame ver cómo entras tú a un mercado determinado es decir voy a ver por ejemplo si tú haces páginas web que están destinadas a un país concreto o a una región concreta si yo veo que tú habilitas los pagos en ciertas monedas específicas si yo veo que tú usas ciertos lenguajes ciertos idiomas que donde yo me pueda dar cuenta que tú entraste a mi mercado concreto y eso es lo que evidencia en definitiva la presencia económica significativa en la jurisdicción sin necesidad de que se haya hecho más nada ahí de lo que se habla es de déjame ver realmente si tú haces inversiones hacia un mercado determinado aunque no haya entrado dinero en una cuenta bancaria en ese país pero donde claramente tú estás buscando que ese país sea el que te genere a ti ingresos si eso pasa tú podrías decir tengo un factor de conexión que es más o menos coherente tengo que tener mucho cuidado sobre cuál va a ser la regla de cálculo de la base de cálculo otra vez pero eso sí me podría atar a una jurisdicción determinada esa propuesta es consola con lo que la ONU recientemente está planteando teóricamente para el 31 de julio tanto como mañana se produciría una propuesta de parte de la ONU en torno al establecimiento permanente digital cosa que es bien interesante hacerle seguimiento exactamente que ocurre por eso porque sobre todo porque la ONU decidió tomar cartas en el asunto porque dicen es que nos están dejando a los países en desarrollo fuera de esta propuesta estamos viendo que aquí está repartiéndose todo la OCDE sobre todo haciendo mucho énfasis en el país de la residencia y dicen mira nosotros nos vamos a quedar como por fuera de esta historia y por eso levantan el tema del establecimiento permanente digital porque realmente es la fuerza que aportan los países en desarrollo en toda esta historia como te digo esto es consono con lo que ya manifestó la OCDE cuando habló de la presencia económica significativa un poco dejado de lado Uber también formuló una propuesta que estaba interesante era por lo simple porque ellos se fueron a una propuesta de tributación de destino donde ellos lo que decían es mira vamos simplemente a ver cuál es la localización de la facturación dónde está la dirección de facturación de los servicios digitales y es allí donde se van a grabar y punto salvo los casos de suscripciones y servicios publicitarios porque como son tan móviles no es fácil poderlos vincular a una jurisdicción determinada y en ese caso lo que vamos a hacer es vamos a ver dónde se hace clic en el aviso publicitario dónde se hace clic para acceder a la suscripción y eso se va a determinar por la dirección IP del usuario esa es básicamente la propuesta de Uber el problema que tiene el uso del IP y eso en general todos lo han levantado es que hoy en día muchísimas personas usan VPN y un VPN te enmascara el IP y al enmascararte el IP puedes terminar tributando definitivamente donde no tenía nada que ver con la actividad económica como tal pero bueno es una propuesta posible obviamente otra vez vamos a decir que todos llegamos al acuerdo y decimos está bien vamos a grabar dónde están los usuarios vamos a grabar dónde están los consumidores vamos a grabar dónde están ambos ¿por qué? porque llegamos a algún consenso sobre todo esto que hemos discutido hasta ahorita pero la gran pregunta es ok cuando tú llegas a la idea de que el usuario crea valor en el proceso productivo ¿cuánto? ¿cuánto es eso? el 10% de la renta el 20% de la renta ¿qué es eso? ¿cómo lo materializo? y esa es la parte donde definitivamente no estamos llegando a un acuerdo cuando tú ves lo que propone la OCDE en el famoso monto A del pilar 1 que ellos lo que dicen es atribuir una porción de las rentas residuales a la jurisdicción del mercado el numerito mágico es el que todas las empresas se preguntan ¿cuánto? y nadie sabe cuál va a ser la respuesta que va a dar la OCDE en definitiva una vez que logres el acuerdo lo que sí es claro es la base de cálculo para que sea justa debería tomar en consideración en su fórmula el capital los activos la nómina como tal y las ventas todos esos factores en conjunto deberían determinar cómo se calcula la renta que va a ser atribuida en las jurisdicciones de tal manera que si te das cuenta tienes dos grandes preguntas ¿dónde? y que son todas estas preguntas de qué es creación de valor y una vez que logres eso que no es nada fácil ¿cuánto? exactamente como verás facilito oye Betty muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias buenísima la exposición yo creo que la gente la va a disfrutar muchísimo qué problema tan complicado de verdad que tú estás ahorita como puse yo en el Twitter donde se bate el cobre de este tema de la economía digital estoy muy contento por eso de verte allí poniendo en alto el nombre de nuestro país este y bueno nada agradecerte que hayas hecho un apartado en tu ocupadísima agenda para hablar con nosotros muchísimas gracias de verdad más que por el contrario te agradezco a ti la invitación porque con la popularidad que tienes oye yo tenía que ir allí de alguna manera coleada de verdad otra vez de verdad felicitaciones por tu gran proyecto les está llegando muchísima gente te has tenido comentarios muy favorables muy merecidos por demás qué bueno me alegro mucho bueno querida Betty bueno encantado de verte aunque sea por esta vía un fuerte abrazo para mi querido amigo Carlos UEFE seguro claro que sí y nos vemos muy pronto seguro muy bien gracias chao chao